También se ha instruido a la Policía Municipal de Tránsito los operativos constantes. Dentro de los operativos de la PMT se han podido detectar y desconectar aparatos de clonación de tarjetas de crédito en cajeros automáticos. Se logró evitar, desconectar y también quitar un dispositivo en donde se clonan las tarjetas de crédito y débito en un cajero de un banco del sistema en el área central de Santa Elena. Y esto ha evitado de alguna manera que pudieran los delincuentes hacer de las suyas, debido a que es uno de los cajeros donde se pudo identificar este clonador de tarjetas. Derivado de todas estas situaciones, la Municipalidad hace un llamado a la población a tomar precauciones, tanto en cajeros automáticos como en los lugares que estacionan sus vehículos. Gracias a Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer, que nos permite tener este acercamiento con todos ustedes en casa. Es una comunicación directa a través de las redes sociales y precisamente esta fotografía que llega a nosotros gracias a Carlos Pérez, que dice, atardecer caminando con la procesión del Señor sepultado en la Escuela de Cristo, el primero de noviembre en la Antigua Guatemala. Y precisamente llegaba a nosotros la semana pasada a través de nuestro correo electrónico, donde nos permite conocer entonces, nos permite vivir también lo que pueden presenciar entonces las personas en Antigua Guatemala. Pero también lo puede hacer usted, independientemente del departamento o la región en que se encuentre, amaneceres, atardeceres, paisajes. Lo que usted quiera compartir con nosotros a través de un mensaje, lo puede hacer en el correo electrónico, hoy celebramos guatevision.com y de esa manera nosotros podemos estar entonces compartiéndolo con todos ustedes y tener un acercamiento a lo de lo que se vive en cada uno de los rinconcitos de nuestra Guatemala. Gracias a Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y gracias a Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Muchas gracias, Odromein. Momento de salir nuevamente a las calles. Nuestro compañero Julio de León tiene un reporte específico, así que adelante Julio, te escuchamos. Muchas gracias compañeros, muy buenos días. Buenos días a toda la gente linda que amanece junto a Viva la mañana en este lunes, que la verdad vale la pena tomarse un momento y disfrutar, ver ahí un poquito a través de la ventana lo lindo que está el clima, lo lindo que está también, pues nada, el paisaje, los amaneceres de terceros de noviembre son para disfrutarlos y no me voy a cansar de decirlos. Vea, hoy estamos aquí desde las alturas de esta unidad móvil y le vamos a pedir allá al camarógrafo que nos haga favor de enfocar desde donde estamos parados, pero eso sí me ve cara de susto. Usted, por favor, no diga más que, bueno, está haciendo su trabajo ahí el muchacho desde hasta arriba. No, pero miren, es precisamente la salida de las charcas para todos los vecinos que vienen desde el Boulevard San Cristóbal y que están tomando esta ruta. Son dos carriles que se dirigen hacia el área del periférico y uno que se dirige hacia la 34 calle, ya con trabajo de la Policía Municipal de Tránsito para poder movilizar un poco ahí el paso de los vehículos. Tenemos que saber que ya el Boulevard San Cristóbal, pues bueno, lo hemos estado reportando desde muy temprano, se maneja con una carga vehicular, pues la verdad, bastante ligera a esta hora, pero, por favor, usted no se confíe si va a pasar por otros puntos de la ciudad, como sería el Boulevard El Frutal, donde nos comentan que un tráiler descompuesto obstaculiza el sector de vía nueva y esto, pues claramente genera una cola de vehículos para los usuarios que están transitando por esa parte. Lloviznas también se presentan con densa neblina en algunas zonas de la ciudad capital, según información de las autoridades, así que usted, por favor, maneje con mucho, mucha precaución, porque, pues bueno, ya hubo una persona que también quedó herida luego de ser atropellada, si hablamos de la ruta al Pacífico, y esto, pues, es una de las consecuencias también del clima, pero a la vez de la poca precaución en el momento de manejar, y le pedimos a usted, por favor, que lo haga con muchísimo, muchísimo cuidado. Información que tenemos del ingreso de carretera El Salvador con un tránsito fluido también, el reversible habilitado desde el 12.5 hasta el kilómetro 17, ingreso por la ruta interamericana, también ya empieza una carga vehicular un poco densa a partir del kilómetro 13, así que usted, por favor, esté precavido también en ese ingreso por la ruta de Misco, toda la parte de la calzada Roosevelt se libera en la parte del Boulevard Liberación para dirigirse hacia el área del Obelisco. Información que tenemos para ustedes y que continuaremos reportando desde las calles para que usted pueda estar muy tranquilo, muy tranquila, y saber desde tempranito cómo está la situación en las calles. Por el momento, compañeros, volvemos al set. Muchísimas gracias y un excelente día. Bueno, muchísimas gracias por la información. 7,29 minutos, así están las cosas, y nosotros vamos ahora a otro pan. Tenemos que ver y seguir analizando lo que sucede en el mundo. Ahí está, Crista, lista para llevarnos la información. Así es, compañeros, la información internacional debe continuar, igual que las portadas internacionales. Vamos a España a conocer lo que dice el país en su portada principal. El final de la campaña revela un Estados Unidos pesimista y desgarrado. Si Hillary Clinton fuera Obama, allí dice Yolanda Monge, y bueno, lo que haría Hillary Clinton si fuera el presidente, la presidenta de los Estados Unidos, mejor dicho, y Trump. Por otro lado, que busca los votos demócratas. Ambos candidatos, pues, salen a distintos estados para cortar estas ventajas entre uno y el otro. En la portada principal, libres de Barbaria, así que vemos allí a miles de iraquíes que han sufrido durante miles de dos años, durante bastante tiempo, el salvajismo del Estado Islámico ISIS. Allí vemos una fotografía realmente impactante y cómo todas estas personas tienen que salir como puedan de este lugar. Vamos a conocer otra información ahora en las noticias internacionales. Y es la información que tiene que ver con la política de Estados Unidos. Tras el episodio por el que debió ser evacuado de un escenario en Nevada, Donald Trump, emprendía un maratón por varios estados para cortar la ventaja en estas encuestas de su rival demócrata. Por su parte, Hillary Clinton también tiene una agenda intensa a un día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Donald Trump programaba desde el domingo un maratón por Iowa, Minnesota, Michigan, Pennsylvania, Florida, Carolina del Norte y New Hampshire en un esfuerzo in extremis para acortar la ligera ventaja que mantiene su rival demócrata en los sondeos. A dos días de los comicios, insistía en señalar las responsabilidades de Hillary Clinton por el uso de un servidor privado de correos electrónicos cuando era secretaria de Estado. Una investigación que se ha reabierto. Si ella ganara, se crearía una crisis constitucional sin precedentes. Podríamos muy bien tener a una presidenta en ejercicio bajo acusación por delito grave y, en última instancia, en juicio penal. El aspirante republicano a la Casa Blanca fue brevemente evacuado el sábado de un escenario en Nevada después de una falsa alerta en seguridad. Un episodio registrado cuando la tensión acompaña el ritmo frenético en la recta final de la campaña. La agenda también es apretada en el bando demócrata. Hillary Clinton contemplaba hacer paradas en Pensilvania, Michigan y Ohio. En esta elección debemos hacer todo lo posible para detener el movimiento que busca destruir el legado del presidente Obama. Un estudio de la red NBC y el Wall Street Journal atribuía a Hillary Clinton el domingo ha dado 44% de intención de voto a nivel nacional sobre 40% de Trump. Pero más allá de las diferencias en las encuestas, la pelea se gana o se pierde en el colegio electoral, donde serán necesarios 270 de los 538 votos para conseguir la presidencia. Y la Policía Federal estadounidense decidió mantener su recomendación de no demandar a Hillary Clinton por los correos electrónicos que fueron enviados desde un servidor privado cuando ella era secretaria de Estado. Dicha situación fue celebrada por el equipo de campaña demócrata a pocas horas de las elecciones generales en dicho país. El director del FBI decidió mantener su recomendación de no demandar a Hillary Clinton por el caso de los correos electrónicos enviados desde un servidor privado cuando era secretaria de Estado. Lo hizo saber a varios legisladores mediante una carta, donde establece que de la revisión de nuevos mensajes electrónicos hallados hace una semana, no surgió nada que le hiciera cambiar la postura que asumió en julio pasado. Nos alegramos de ver que haya encontrado como estábamos seguros de que lo haría, que haya confirmado las conclusiones que alcanzó en julio. Nos alegra que este asunto está resuelto. La investigación fue reabierta el 28 de octubre cuando el FBI encontró nuevos correos que debían ser revisados para determinar si habían pasado por el servidor privado. Esa decisión provocó un terremoto político en medio de la campaña de Clinton. Pero el anuncio del domingo podría darle un empujón a la ex primera dama 48 horas antes de los comicios presidenciales. Y los mexicanos que fueron blanco de constantes ataques por parte del candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump expresaban su temor de que el millonario gane las elecciones mañana 8 de noviembre. Aquí tenemos más detalles. El mundo entero ha estado atento a la campaña presidencial en Estados Unidos. Pero quizá los mexicanos son los que la han seguido más de cerca. Convertidos en blanco de ataques por parte del aspirante republicano Donald Trump, expresan temor por lo que pueda pasar si el magnate llega a la Casa Blanca. Eso de los inmigrantes que están en Estados Unidos, cerrar más las fronteras y, por supuesto, poca oportunidad para los migrantes que están del otro lado. Trump ha despertado animadversión al señalar a migrantes mexicanos como violadores y narcotraficantes y renovar constantemente su amenaza de forzar a México a pagar la construcción de un muro a lo largo de la frontera bilateral. El turismo primordialmente llega a Estados Unidos, entonces si sus ideas se diseminaran por todo su país, afectaría ese sector que representa realmente muy, es muy importante para el país. Pero hay quienes creen que los dichos del republicano responden a la necesidad de atraer la atención como parte de la campaña. Las descalificaciones de Trump han logrado molestar a muchos dentro y fuera de México. El gobierno se alista para las probables consecuencias negativas de una eventual victoria del multimillonario en la economía, el comercio y los lazos mutuos. 7.35 de la mañana, estaremos muy pendientes y compartiéndole a usted toda la información en relación a las elecciones de Estados Unidos. Ricardo, continuamos. Y claro, estamos muy pendientes y como decíamos, el voto latino puede ser decisivo en estas elecciones en Estados Unidos. Y saludamos a Juan García, que es líder migrante en acción en Estados Unidos. Juan, buen día. Gracias por recibir nuestra llamada. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Cómo estarán las cosas mañana en las elecciones? Buen día, lo escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno, antes que nada, un saludo a todos. Y quiero decirle que aquí el voto latino de los Estados Unidos va a ser crucial en estas elecciones. Pero también es importante... Gracias, muy amable.